Que bonita bandera, que bonita bandera La bandera puertorriqueña La bandera puertorriqueña Que bonita bandera, que bonita bandera La bandera puertorriqueña Que bonita bandera, que bonita bandera La bandera puertorriqueña La bandera puertorriqueña Que bonita bandera, que bonita bandera La bandera puertorriqueña 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 Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera, que bonita bandera La bandera puertorriqueña Que bonita bandera, que bonita bandera La bandera puertorriqueña 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 Espera volvemos Amo, mapas, mire Y dice Y dice ¡Gracias!